Hola, hola, hola que tal a todos chicos y chicas, mi nombre es Gabriel Blanco, quiero darte la bienvenida a un nuevo episodio en el Club de la Mente, estamos todavía ordenando esto, ya está, mi reto por leer mil libros en mil días, todos los días leo un libro y comparto contigo los conocimientos adquiridos por los que trabajamos con nuestros cuerpos son nuestras mentes las que nos hacen obtener resultados extraordinarios. Hoy estamos aquí hablando de todos los vendedores son mentirosos, es el tema del día de hoy, y no te asustes, no estoy hablando de todos los vendedores son mentirosos, sino de un libro de Seth Godin, que se llama precisamente así, todos los marketers, dice él, son mentirosos, pero no se refiere a eso, sino que se refiere a la historia que cuentan. Todos los marketers cuentan historias para poder ofrecer sus productos y servicios, quieres vender más, tienes que aprender a contar una mejor historia. De eso vamos a estar hablando el día de hoy, saludos a toda la gente que se está conectando, Robert Segura, y quienes más están por ahí, mándame tu mensaje, Nelson Austin, Manuel Martínez, para saludarte, por favor, mándame tu mensaje para saludarte, vamos a ver quién se va a ganar este oso de peluche esta noche. Todos los vendedores cuentan grandes historias, se refiere a que no contestan Messenger, dice Ruiz, no, no se refieren a eso, se refiere a que cuentan historias distintas. Saludos nerds, ¿cómo estás? Que cuentan distintas historias para poder llegar al cierre de la venta, más bien para poder hacer que su negocio y su marca se queden grabados en la mente del cliente. Básicamente a lo que se refiere Seth Godin, uno de los más grandes gurús de marketing de los últimos tiempos, de hecho también autor de un libro que se llama La Vaca Púrpura, este concepto famoso de que debes tener algo único, algo que la gente recuerde, de eso se trata la historia que debes contar. ¿Qué es la historia que debes contar? El argumento de venta fundamental, esto que te diferencia del resto, esto que te separa del resto, esto que es tu principal fortaleza en tu producto. Así que te pregunto por un momento, ¿sabes cuál es la principal fortaleza de tu producto? ¿Sabes cuál es la principal fortaleza de tu servicio, de tu marca, de tu empresa? ¿Sí o no? Déjame en los comentarios cuál es esa principal fortaleza, eso que nadie más puede repetir, eso que nadie más puede duplicar que tú estás haciendo. ¿Sabes ya qué es eso en tu empresa? Te voy a poner varios ejemplos, antes de eso te voy a hablar de los nueve puntos que dice Seth Godin, que debe tener una verdadera buena historia, una buena historia más bien. Primero, debe ser verdadera, obviamente, no vas a contar una historia falsa, porque hoy en día todo se sabe, con las redes sociales y el mundo se mueve tan rápido, que de nada te sirve contar historias falsas. Cuenta toda la verdad, historias verdaderas. Por ejemplo, en mi caso yo escribí este libro de millonario a los 20 porque yo había generado un millón de dólares antes de 20 años, no porque yo me quería inventar un título atractivo, ¿me entiendes? Tiene que ser verdadera. Segundo, tiene que ofrecer algo, algo interesante, algo importante, algo diferente. Tercero, debe ser verosímil, quiere decir debe ser creíble, eso significa verosímil, debe ser algo que la gente diga, ah, bueno, está extraño, está diferente, está único, pero es cierto, es real, yo lo creo. Cuarto, es aguda, quiere decir que va directo a las cosas más importantes, que es bastante profunda en todo caso, impactante, si la quieres llamar así. Quinto, es corta, una idea que en pocas palabras te dice toda la historia. Sexto, involucra los sentidos y no la lógica, esto es algo compleja de explicar, claramente la mayoría de personas quiere involucrar la lógica en esto y debe involucrar los sentidos si quiere vender mucho más. Séptima, está dirigida a un grupo en particular, importantísimo esto, sectorizar tu mensaje y no hacerlo para todo el mundo, sino nada más para ese segmento de personas a la que quieres llegar. Octavo, nunca se contradice esa historia, sino que va siempre en la misma línea. Y noveno, está en nuestra sintonía con la visión del mundo, si, las personas no compran por el precio, por el color, por el empaque, compran porque están en la misma visión del mundo que la empresa a la cual están haciendo referencia. Sí, esos son los puntos, nueve puntos que debes contar en tu historia. Te pregunto, ¿ya tienes una historia de por qué a ti y no a la empresa de al lado? ¿Por qué a ti y no a la competencia? Si la tienes, no la tienes y tiene que ser algo único, tiene que ser algo distinto, tiene que ser algo que sólo tú puedas aportar. ¿Cómo cuentas tu historia? Tómate un momento para reflexionar, estructurar esa historia, esa manera de comunicarte, que realmente sea bien atractiva, que realmente sea única y te vas a dar cuenta que tienes mejores resultados. ¿Qué te puedo decir sobre este libro? Me gustó muchísimo, la verdad, este libro de Seth Codin, uno de los grandes expertos en este tema. Y te voy a contar otros temas que me gustaron, por ejemplo, la autenticidad trae prosperidad, definitivamente. Sea súper transparente, sea súper honesto con lo que estás haciendo. Y definitivamente vas a tener buenos resultados. Mira lo que dice, aquí te voy a dar cuatro ejemplos de buenas historias. La Nissan Armada y la Mitsubishi Montero. ¿Quién sabe lo que es esto? Una Mitsubishi Montero, las camionetas. Se valen de la historia. Mira qué poderoso se ve mi auto. Esa es la historia que se cuenta. Es un auto grande, un auto fuerte. A mí, por ejemplo, me gusta muchísimo el automóvil Chevrolet Suburban. Me gusta mucho y me gusta la camioneta Cadillac Escalade, por ejemplo. Porque son... Ah, y me gusta la camioneta Avalanche. De hecho, esa quiero comprar ahora. Es un pick-up súper grande que se llama Avalanche Z71. Me encanta. ¿Por qué? Porque esa es la historia que venden. Es un automóvil grande, es un automóvil imponente, es un automóvil poderoso. Es la historia que te cuenta esa marca. Es específicamente ese producto como tal, ese automóvil. Ahora es importantísimo que esa historia la cumplas. ¿Por qué si no? Ya te voy a contar más adelante algunos ejemplos de qué pasa cuando no cumples la historia que cuentas. La realidad es que la gente pierde un poco la confianza y es difícil de recuperarla. No significa que si no cumples con la historia, deja de ser un negocio rentable. Hay negocios billonarios. De hecho, los ejemplos que dan aquí son negocios billonarios que no cumplen con las expectativas y son muy famosos y, sin embargo, la gente sigue yendo. Entonces, la Nissan y la Mitsubishi, estas camionetas Montero, les colocan grandes rines, dice, a los vehículos, a las llantas seguramente y entonces cumplen con la historia de mira qué poderoso se ve mi automóvil. Otro ejemplo, Avalon Organic, dice, continúa la historia de que los productos orgánicos son buenos para el planeta. Buena historia. Fox News le cuenta una historia de justicia y balance a una audiencia que tiene la visión de un mundo que es irrespetado por los demás medios. Fox News le da justicia y balance. Dice, Blue Nile, gracias a la historia de que usted es lo suficientemente inteligente para comprar el diamante correcto al mejor precio, las ventas de anillos de compromiso de Blue Nile han superado a las de Tiffany's. Mira qué interesante eso. simplemente diciendo, usted es lo suficientemente inteligente para comprar el diamante correcto al mejor precio, no te engañan con diamantes falsos ni nada por el estilo o con diamantes sobrevalorados en el precio y han superado las ventas de Tiffany's. Dice, Blue Nile. Qué interesante entonces. Otro, el dirigible de la Goodyear, la famosa marca de llantas, continúa contando una historia, pero ya está obsoleta debido a que utiliza un medio nada notable. En cambio, la historia de seguridad de Michelin atrae a los compradores. Qué interesante también darse cuenta que el medio por donde se hace la publicidad tiene muchísimo que ver con el resultado que puedes obtener. Otros ejemplos que te iba a contar de las historias que cuentan empresas y no cumplen con esas historias. Cadillac, Nestlé, Philip Morris y McDonald's. Son cuatro ejemplos de marcas que cuentan historias pero no cumplen con lo prometido. Cadillac, Nestlé, Philip Morris y McDonald's. McDonald's es el más común de todos, que sabemos. El hecho de que sus historias terminen en muerte, dice, y problemas de salud, confirma que contar historias también supone cierta responsabilidad. Así es, cuando cuentes la historia de tu negocio, asegúrate de que la vayas a cumplir, porque si no, pierdes la confianza y es complicado de volver a recuperarla. Haz un análisis, esa es tu tarea de hoy, de cuál es tu negocio, cuál es el valor más grande que aporta y cómo puedes expresarlo de una manera muy diferente para que esa sea tu punta de lanza en tu negocio. Mientras más competencia hay, mientras más gente hay y tú vendas lo mismo que el resto, véndelo de manera diferente, véndelo con empaque diferente, véndelo con una historia diferente, véndelo a través de un medio diferente, todo lo que tengas que hacer, pero véndelo de forma distinta, porque si no el resultado va a ser que la competencia te va a ganar. Hoy una transmisión súper corta, chicos y chicas, este es el Club de la Mente, me encantó el libro de Seth Godin, información necesaria en estos momentos, encontrar una nueva historia para poder llevar este mensaje a más personas. El Club de la Mente, para quien no sabe, es mi reto por leer mil libros en mil días, todos los días leer un libro y comparto con ustedes los conocimientos adquiridos, porque lo que trabajamos con nuestros cuerpos son nuestras mentes las que nos hacen obtener resultados extraordinarios. Un abrazo para todos, dale compartir, déjame tus comentarios, dime qué otro tipo de libros te gustaría que leyera, y nos vemos mañana. Hasta la próxima.